De momento permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta conocer exactamente qué es lo que provocó el derrumbe de parte del aparcamiento de la audiencia provincial. Y las primeras averiguaciones apuntan a una pieza que falta y que no se colocó en su día. Habrá que ver. Hoy sabemos que otra parte más del parking ha sido apuntalada ante el riesgo de que también se viniera abajo. Hemos visto que hay una zona en la que podría acabar teniendo el mismo problema que ya ha pasado aquí. Hemos apuntalado y se terminó el problema. Estos hierritos que son las armaduras de cortante, pues en la longitud donde se ha producido el problema, pues no estaban. Y entonces al no estar esos hierritos, pues no ha sido capaz la estructura de aguantar los esfuerzos cortantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos estado con el director de la obra del aparcamiento tratando de entender qué pasó y qué puede pasar a partir de ahora con este aparcamiento. De momento, los clientes y residentes que tienen sus vehículos lo podrán retirar, aunque no podrán volver a meterlo en el parking hasta nuevo aviso. Investigación abierta. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María, hoy en Pamplona, la número 2 del Ejecutivo de Rajoy. Se ha dejado ver esta mañana por la avenida de Carlos III junto a miembros de su partido tras una reunión. Saez de Santa María ha hablado de lo que preocupa en estos momentos ambos gobiernos. Dice que el convenio económico y la negociación entre Navarra y el Estado va por buen camino. Santa María, que también se ha referido a Podemos, como lo ha hecho la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, tras el paso de Ñigo Rejón por Pamplona el sábado en un acto donde señaló que su partido va a sacar a la mafia del gobierno de Navarra. Barcina insiste en pedirle una rectificación. Que no venga a insultar y que se entere quién ha sido la verdadera mafia de nuestra comunidad en Navarra durante todos estos años. Y el Parlamento de Navarra aprueba por unanimidad una declaración de solidaridad con las 191 personas afectadas por el probable cierre de la empresa Faurecia de Burlada. La Cámara pide al gobierno foral que se implique para conseguir mantener la actividad. Y objetivo hacer frente a los comportamientos y estereotipos machistas que prevengan la violencia de género. Pero el gobierno acaba de presentar un manual dirigido a profesionales para que lo trabajen con jóvenes menores de 18 años. Y hoy es la más estricta intimidad, familiares y amigos de María Josefa Huarte. Le han dado su último adiós tras el fallecimiento de ayer. El ámbito académico e institucional rinde homenaje a una de las mayores contribuidoras del arte en Navarra que vio cumplido el sueño de crear el museo que alberga su obra. Este mediodía se han entregado los galardones a los mejores deportistas y dirigentes deportivos de 2014. Irujo y Pena como mejores deportistas individuales. Eguzquiza y Aguirre como mejor entrenador y dirigente. El equipo ciclista del Movistar y la Federación de Ípica han sido reconocidos por su labor destacada durante el pasado. El Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado a la empresa concesionaria del aparcamiento de la audiencia un estudio detallado que identifique las causas del derrumbe de parte de esta infraestructura en la tarde del pasado sábado. Se quiere conocer con exactitud qué pudo ocurrir para que cediera parte del techo y cayeran cuatro plantas del aparcamiento. De momento se ha cerrado para todo tipo de vehículos. Los usuarios únicamente pueden acceder para retirarlos pero no podrán meterlos hasta nuevo aviso. Pues hasta ahora les podemos contar que hay otra zona del aparcamiento que ha tenido que ser también apuntalada ante el riesgo de derrumbe. Lo han confirmado a Navarra Televisión los responsables de la obra que apuntan a las causas. Podrían estar en una pieza de refuerzo que no se colocó. Es Joaquín Salanueva, ingeniero y director de la obra del parking de la audiencia. Tras una inspección sobre las causas del derrumbe de la zona, asegura que ya conocen el porqué de lo ocurrido. Tenemos al 99,99% ya la razón de lo que ha sido. El problema es una armadura de cortante. ¿El problema cuál ha sido? Pues que en la zona que nos está ocupando, pues digamos, estos hierritos que son las armaduras de cortante, pues en la longitud en donde se ha producido el problema, pues no estaban. Y entonces, al no estar esos hierritos, pues no ha sido capaz la estructura de aguantar los esfuerzos cortantes. Reconoce que ha sido un error en el proceso de construcción, pero asegura que se trata de un colapso puntual que nada tiene que ver con la nieve ni con las lluvias provocadas por el último temporal. Está calculado para soportar el propio peso de la estructura, que una sobrecarga de tierras, que me parece que en este caso eran 80 centímetros, y luego una sobrecarga de uso de 2.000 kilos. O sea, que vamos, que nada de lo que pueda acontecer normalmente en esa plaza debería haber ocasionado ningún problema. Incluso Sala Nueva dice que esta estructura está ideada para que pueda soportar el peso de un camión de bomberos. Tras la inspección que ha realizado esta empresa concesionaria de las obras del aparcamiento, revela que también se ha apuntalado una nueva zona para evitar futuros problemas. Hemos visto que hay una zona en la que podría acabar teniendo el mismo problema que ha pasado aquí. La hemos apuntalado y se terminó el problema. El director de la obra, Joaquín Sala Nueva, afirma que su objetivo es reparar, con la mayor brevedad posible, la zona derruida. Bueno, pues hoy el vecindario de la zona sigue sorprendido por lo ocurrido. Muchos curiosos se acercaban a ver el gran socavón. Con un suceso que afecta también a los trabajadores del Palacio de Justicia o a todos los que se tienen que acercar hasta allí. Así se ve el gran socavón desde arriba. A pie de suelo, estas vallas lo protegen. Hoy muchos curiosos se acercaban a verlo. Una cosa muy rara y además que es bastante nuevo el garaje y demás, ¿no? Entonces me parece extraño. Las placas son muy pequeñas para el peso que tiene, según mi opinión. Y se plantean incluso si pasear por el resto de la plaza ocupada por el parking es seguro. Si pasa esto aquí, ¿cómo está algo de más? Estos trabajadores se ocupan de que nadie acceda al parking. No pueden entrar ni residentes, ni clientes, ni la grúa municipal. Pero sí se pueden sacar vehículos porque la estructura de las rampas de salida no se ha visto afectada. Aquí en el Palacio de Justicia es el comentario más repetido. Lo que sí que afecta es el funcionamiento de la plaza delante del Palacio de Justicia. Esté inhabilitada, aunque sea parcialmente, sí que nos afecte. Y por supuesto el aparcamiento. He aparcado fuera porque no se puede aparcar. Normalmente aparcado dentro. A los residentes se les ha facilitado una tarjeta provisional para que puedan aparcar gratuitamente en la zona de estacionamiento limitado. Así que así nos encontramos las calles aledañas, sin un solo hueco para aparcar. Y acabamos de saber que 10 municipios riveros han cuantificado en 5 millones de euros los daños ocasionados por las riadas la semana pasada. Este lunes se han reunido, este mediodía, con la Confederación Hiderográfica del Ebro, quien han asegurado que se hará cargo de los arreglos de motas y diques, pero que las obras de reparación no comenzarán hasta dentro de un mes, cuando el río se estabilice. El gobierno foral también se comprometió a colaborar con las localidades dañadas, por eso se hará cargo de los daños ocurridos en pueblos y cofinanciará junto al Estado en un 50% las infraestructuras agrarias perjudicadas por el paso del agua. Podemos ha iniciado hoy el proceso de votación de sus candidatos para ocupar la Secretaría General del Partido de Navarra. Íñigo Errejón acudía el sábado a Pamplona para apoyar la de Joan Bosch y saltaba la polémica cuando señaló que su partido iba a sacar a la mafia del gobierno de Navarra. La presidenta Barcina espera una rectificación de Errejón y de Podemos tras sus palabras del sábado. Ya le he pedido que rectifique, que antes de venir a nuestra comunidad se entere de cómo es Navarra, que no vale todo en política, que no venga a insultar y que se entere quién ha sido la verdadera mafia de nuestra comunidad en Navarra durante todos estos años. A Podemos se ha referido también la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, de visita hoy en Pamplona. Ha criticado que quieran adelantar las elecciones, ha dicho, para ver si no da tiempo a que se les conozca. Como hace habitualmente con los dirigentes nacionales, el Partido Popular le ha enseñado la ciudad. Ha acompañado a la vicepresidenta hasta el mercado del ensanche. Soraya Sáenz de Santa María ha venido a Pamplona para presidir la comisión gestora del partido en Navarra. Ha defendido el acuerdo logrado sobre el IVA de Volkswagen y el convenio económico. Navarra necesitaba esa mejora del convenio, que es un reconocimiento de su foralidad, que es un reconocimiento a su capacidad para organizar los tributos y que es, ante todo, el apoyo del gobierno de España y del Partido Popular a la industria y a las necesidades de creación de empleo que tiene esta comunidad foralidad. La vicepresidenta del gobierno asegura que el Ejecutivo continuará gobernando hasta el final. Ha defendido la estabilidad política y arremete contra Podemos. Tenemos a partidos que no gobiernan, que piden que se adelanten elecciones para ver si no da tiempo que se les conozca, porque ya la gente los empieza a calar. Y tenemos gobiernos como el gobierno de la nación, que va a continuar gobernando hasta el final, con normalidad. Es muy fácil para unos que no han gobernado nunca, decir que lo van a arreglar todo. Para otros es más complicado porque han gobernado y lo han dejado como están. Nosotros cogimos un país en la ruina, que es como lo deja siempre el Partido Socialista que gobierna, y lo volvemos a colocar en la recuperación. Sáenz de Santa María ha defendido las cifras macroeconómicas, cuyos efectos, asegura, cada vez se están viendo más en las familias. Pues el debate de la desprofesionalización del Parlamento de Navarra vuelve a la mesa y junta de la Cámara Foral tras las palabras del candidato de UPNE a José Javier Esparza apostando por ese modelo. Las palabras del candidato de UPNE a las próximas elecciones forales no pasan por alto en el Parlamento. Quiero parlamentarios que sean profesionales, pero no quiero profesionales del Parlamento. Se inicia de nuevo el debate sobre la desprofesionalización de la Cámara Foral, un modo que UPNE recuerda que se mantuvo vigente hasta 2007 y que funcionaba bien. Ve las leyes que se han aprobado en aquella época, las que se han aprobado después, y yo no veo diferencia en que tuvieran, que tengan más calidad las que se aproban ahora que las que se aproban entonces. Sin embargo, los socialistas ven en esta medida tintes ideológicos. Una ideología de la derecha en la cual quieren que solo los ricos se puedan dedicar a la política. Utilizar argumentos que desde luego no se sostienen, ¿no? El discursito ese de es que esto es para ricos, etc. Bueno, yo creo que eso ya, pues evidentemente no se lo cree nadie. También los socialistas navarros han criticado que el Partido Popular apoye esta medida y les insta a predicar con el ejemplo. Por su parte, hoy Villanueva asegura que su partido ya presentó estas ideas y fueron rechazadas también por los regionalistas navarros. Es bueno que los ciudadanos vean que quienes suben a la tribuna de los oradores o quienes se sentan en un escaño a votar y a decidir sobre sus vidas son capaces de manejarse en el ámbito privado con igual soltura y realizando su profesión. En cualquier caso, el Partido Popular ya ha registrado este mismo lunes una moción sobre estas cuestiones para que el Parlamento lo debata. Bueno, pues también la Mesa y Junta de Portavoces ha solicitado la comparecencia del Comité de Empresa de Faurecia para conocer la situación creada tras el anuncio del cese de su actividad. La declaración propuesta en dos textos, uno de Bildu y Aralana Farroabay y otro de los socialistas navarros, ha sido aprobada por unanimidad. También los grupos parlamentarios han expresado su solidaridad con los trabajadores y han instado al Gobierno foral a implicarse en la resolución de este nuevo conflicto laboral para conseguir continuar con la actividad de la compañía del polígono Mugazuri de Burlada. El Gobierno editará 400 ejemplares de un libro como material didáctico para prevenir la violencia contra las mujeres en la adolescencia y en la juventud. Tras detectar un aumento de estereotipos machistas entre los más jóvenes, el Ejecutivo ha presentado este material dirigido a formar profesionales y a ser trabajados con los menores de 18 años. Controlar a la pareja a través del móvil o prohibir amistades son conductas que uno de cada tres jóvenes no considera violencia machista. Crece la permisividad con la violencia contra las mujeres entre los jóvenes y aumentan las denuncias de menores de edad. En 2014 se registraron 92 denuncias de mujeres menores de 18 años. Resurgen estereotipos machistas entre la juventud y en relaciones afectivas que tienen que ver más con el control, la posesión y los celos, más que con unas relaciones afectivas igualitarias, lo cual puede ser posteriormente precursor de actitudes de violencia hacia las mujeres. Estos datos han llevado al Gobierno a editar un material didáctico dirigido a prevenir conductas machistas. Se ve que es necesaria la formación de profesionales que trabajan con el entorno joven para prevenir y saber detectar a tiempo situaciones de violencia de género y también se ha puesto de manifiesto esa pervivencia de modelos no adecuados en las relaciones afectivas entre la adolescencia y la juventud. El objetivo es formar al personal de las áreas de juventud, de las entidades locales y los centros educativos y que puedan ser trabajados con los más jóvenes. El Gobierno de Navarra, a través de la presidenta Barcina, ha enviado un mensaje de cariño y de reconocimiento a la familia de María Josefa Huerte. De lo mejor que ella tenía, que era su cariño a todos esos niños con problemas, creando nuevo futuro. Y ha sido tan generosa que uno de los grandes patrimonios que tenía, que era una de las mejores colecciones de arte contemporáneo de España, ha querido que fuese para todos los navarros. María Josefa Huerte fallecía en Pamplona ayer a los 87 años. Se apagó toda una vida dedicada al arte y también a la solidaridad. Fue una de las fundadoras de la Asociación Nuevo Futuro y su colección artística constituye ahora el eje del recién inaugurado Museo Universidad de Navarra. María Josefa Huerte nos dejó ayer el penúltimo trazo de su gran obra, colorida y generosa. El que ahora comienza ensamblará todas sus partes, dará sentido al conjunto de su rica paleta. Una paleta de colores que estrenó en 1927, siendo la tercera de cuatro hermanos en una familia acomodada de Pamplona. Con el paso de los años, sus pinceles empezaron a ganar en profundidad, gracias, en buena medida, a la figura de Javier Vidal Sario, su marido, con quien compartió su pasión por el arte. Juntos iniciaron una colección artística, que en pocos años se convertiría en una de las colecciones más importantes del panorama nacional. Estas imágenes son del pasado 22 de enero, cuando María Josefa Huerte veía cumplido su último gran sueño, que todos sus convecinos pudieran disfrutar del rico patrimonio artístico que con tanto mimo había reunido. Aquel día María Josefa Huerte no pudo estar presente, padecía Alzheimer en un estado avanzado, y fue su marido quien una vez más dio un paso al frente por el bien del arte. Entre los dos patrocinaron preciosas letras, sonoras obras, El objetivo era que Navarra tuviera un espacio reservado dentro de las corrientes culturales europeas. Pero en la paleta de colores de Huerte, no solo hubo espacio para el mecenazgo y el coleccionismo, en ella supo combinar también una apuesta decidida por la solidaridad. En 1971 fundó en Navarra Nuevo Futuro, una alternativa a los orfanatos tradicionales masificados, con la que ha proporcionado a más de 20.000 niños desamparados un entorno lo más parecido a una familia. María Josefa Huerte nos dejó ayer el penúltimo trazo de su gran obra, Solidaria y comprometida. El que hoy ha comenzado la elevará a otro estadio, a ese en el que solo hay espacio para quienes apostaron todo por alcanzar un sueño. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Este mediodía se han entregado los galardones a los mejores deportistas y dirigentes deportivos de 2014. La triple corona lograda por Juan Martínez de Irujo, el subcampeonato de Europa logrado por Nerea Pena con la selección tras recuperarse de una grave lesión. Los buenos resultados internacionales obtenidos por los pupilos de José Vicente Egusquiza en kickboxing. El trabajo de Mikel Aguerri al frente de la Federación de Tenis o la labor de la IPICA o la que realiza el RK en Sant Esteban. Además del gran 2014 del Movistar, mejor equipo de ciclismo del mundo, han sido reconocidos hoy de manera institucional. En el 2006 también gané el triplete, en el 2009 casi, pero bueno, lo que he dicho antes, aquí los deportistas pues levantan una piedra y salen varios, ¿no? Y un año me ganó ese verde, me parece, nosotros no me acuerdo quiénes, son campeones del mundo. Es que aquí es muy difícil elegir a uno, ¿no? Y mira, yo en ese sentido pues me siento privilegiado de que se hayan acordado. Es verdad que he pasado unos años un poco complicados y el haber podido regresar este año a este nivel, pues la verdad que se ha agradecido de esta manera o recompensado de esta manera para mí ha sido especial. Y sé que para mi familia era muy importante que viniese, entonces he intentado por todas maneras venir y aquí estoy. O sea, es una entrena por última vez esta tarde antes del partido de mañana ante el Zaragoza después de que este fin de semana sufriera en Vitoria una nueva suspensión por la nieve. A pesar de ello, los rojillos están a siete puntos del playoff de ascenso tras la disputa del resto de la jornada. En esta ocasión, Osasuna ha caído un puesto, pero podría colocarse a solo uno del Zaragoza, su próximo rival que marca el ansiado playoff. En segunda división B sí se disputó el partido del Tudelano, tropiezo del conjunto Rivero en casa. Los blanquillos perdieron en la tarde de ayer por 1-3 frente al Atlético de Madrid B. Echaniz marcó el único tanto local, pero fue ya con el 0-3 en contra. La derrota pone en aprietos al conjunto de Manix-Mandiola, que tenía una buena oportunidad ante un rival que, gracias a estos tres puntos, salió del desceso. Y en pelota finalizó la octava jornada del Parejas, con el partido que se disputó ayer en el Ereta de Tafaya, entre Retegui B y Rezusta, ante Bengo Echea Sexto y Untoria, que sustituyó a Arecha Baleta. Victoria para estos últimos por 22-15. Fue el segundo partido del torneo disputado este fin de semana en Navarra, pues el sábado el Labrid de Pamplona acogió el duelo entre Artola Albisu, ante Urrutico Echea Zabala. Triunfo de los primeros por 22-11. El Parejas sigue encabezado por Ezcurdi y Zabaleta, a pesar de que este fin de semana sufrieron su primera derrota. Cierran la clasificación, ahora hizo la segundo Iberoiz, que con una victoria se despiden prácticamente del torneo. Por cierto, que esta noche en el programa de esta casa, en tiempo de descuento, vamos a repasar todo el fin de semana deportivo, con especial atención a la reanudación de la Liga Sobal de Balomano. El Beti Anaitasuna perdió ante el Benidorm en la Catedral, y sin tiempo para digerir la derrota, el conjunto de Iñaki Aniz visita mañana al líder, al Barcelona, uno de los capitanes del equipo navarro, Ricard Reich, estará esta noche en el plató del programa deportivo de Navarra Televisión, para analizar la actualidad del Beti Anaitasuna. En nuestro servicio Nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas, para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina, estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis, y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste, en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra, patrocina los deportes. La actuación en la iglesia de Tudela de San Nicolás, para evitar su derrumbo, ha dado sus frutos. Las obras de consolidación que comenzaron el pasado mes de octubre, se encuentran ya a mitad, y ya han logrado estabilizarla. Desde que comenzaron las obras en octubre en la iglesia de San Nicolás, lo primero que se hizo fue estabilizar los elementos arquitectónicos, para evitar peligro a los obreros. Después se procedió a realizar todo el trabajo de micropilotaje, y un entramado de vigas subterráneas, para asentar la cimentación de los pies de la iglesia que estaba cediendo, al estar sobre la bóveda del río Mediavilla. Ahora que las obras han llegado a su ecuador, dan por asentada la iglesia, que ya no corre peligro de derrumbe. Se ha estabilizado la estructura de los pies de la iglesia, que es lo que estaba volcando. Y ahora ya hemos sustituido, hemos hecho una serie de micropilotajes, y ahora lo que estamos haciendo es unas grandes vigas para conectar ese micropilotaje a la estructura del edificio. También se ha realizado una prospección arqueológica, en la que han aparecido algunos enterramientos llamativos, cuerpos boca abajo u orientados al lado contrario del altar. También algún elemento curioso. Está en una de las cimentaciones de la iglesia, una concha tallada de unos 10 centímetros de anchura, más o menos casi, tamaño natural, que evidenciaría naturalmente la presencia del Camino de Santiago en esta zona del románico navarro. Han encontrado restos de la iglesia anterior del siglo XIV, pero no de la originaria, la románica. La Corporación Municipal ha visitado estas obras. Será la siguiente quien decidirá el uso posterior del edificio. La comisión tiene previsto en breve ya hacer el cierre de los posibles usos y la determinación de usos lo tendrá que tomar la próxima Corporación, que será la que tenga que poner presupuesto para darle ese uso. Se han invertido ya 180.000 euros de los 380.000 del proyecto. Quedan por terminar las cubiertas del edificio y la Torre de la Iglesia, trabajos que finalizarán en mayo. Y vuelve el Festival Punto de Vista. En esta edición compiten 17 películas procedentes de 14 países. Esta tarde, el escritor Bernardo Achaga da el pistoletazo de salida a seis días dedicados al cine documental. Achaga ofrecerá una conferencia sobre la imagen que los documentalistas han ofrecido sobre el país vasco francés. Evaluarte acogerá esta novena edición del certamen. El flamenco emociona al público de cualquier idioma. Es lo que piensa el músico madrileño Jorge Pardo, que ayer por la tarde actuó en la sala central de Pamplona. Entrió junto a José Micarmona, a la guitarra y José Manuel Ruiz, a la percusión con su ritmo flamenco. Nos despedimos por hoy. Gracias por elegirnos y buenas tardes. Gracias por ver el video.